Hola, hola, yo soy Nina del blog de Cookies in the Sky y el día de hoy, y porque ya se acerca el día de la mujer, quiero enseñarte a hacer estos cuadros súper especiales con frases inspiradoras para decorar tu cuarto, tu oficina o lo que tú quieras para que día a día recuerdes lo valiosa e importante que eres como mujer y como un gran ser humano. ¿Qué necesitas? Un bastidor o lienzo para pintar, yo te recomiendo que uses de los más baratos que encuentres. ¿Alguna frase bonita que te inspire o con la que te sientas identificada? Y estas que usaré se las dejaré en mi blog para que puedan descargarlas. ¿Pintura acrílica en tus colores favoritos? Gises o tiza blanca para pizarrón. Y por último necesitaremos pinceles de distintos tamaños. ¿Cómo se hace? Ok, pues vamos a comenzar a pintar nuestro lienzo. Haz esto con el color que tú prefieras y no necesariamente del mismo color en que yo lo estoy haciendo. Una vez que nuestro lienzo esté pintado por completo lo vamos a dejar secar por unos 30 minutos o hasta que seque completamente. Ya que tenemos y elegimos la frase que vamos a pintar, voltea la hoja y vamos a pasarle el giz o tiza para pizarrón a modo de que quede la hoja y en especial la frase bien cubierta. Ok, ya que hicimos el paso anterior y que el lienzo ya está seco, vamos a posicionar nuestra frase. Aquí ya es a tu elección, pues puedes ponerla horizontal, vertical o incluso de lado y la vamos a asegurar con unos pedacitos de cinta para que no se mueva. Ahora empezaremos a transferir nuestra frase al lienzo y para esto con ayuda de un lápiz vamos a remarcar todo el contorno de las letras. No te preocupes si no te queda perfecto, aquí lo importante es que no olvides trazar ni una letra. Ya que trazamos toda la frase vamos a despegar la hoja con mucho cuidado de no dañar la pintura. ¡Y listo! Ya tenemos transferida nuestra frase. Como puedes ver no quedó perfecta, pero esos pequeños detallitos los podemos ir arreglando poco a poquito. Ahora sí es momento de comenzar a pintar. Te recomiendo que hagas esto con mucha paciencia y que disfrutes el proceso, no te preocupes si te equivocas, con un poquito de pintura todo se puede arreglar. Yo decidí delinear primero toda la frase pues de esta forma se me facilita el proceso, pero esto es a tu gusto. Y después de delinear ahora sí vamos a rellenar y pintar todas las letras para ponerle más adornitos o decoraciones puedes hacer la prueba de cómo se verá con ayuda de la tiza para pizarrón. De esta forma si no te gusta puedes borrarlo y ¡listo! Ya que estás contenta con todos los adornitos, ahora sí vamos a pintarlos. Y como puedes ver yo solamente elegí poner pequeños puntitos y alguna que otra estrella. Y aquí el ejemplo de lo que les decía. Si no te gusta cómo se ve algo, antes de pintar puedes borrarlo. Basta con pasarle un trapito seco o simplemente pasarle tus dedos. ¡Y listo! Ya tenemos un cuadro súper bonito e inspirador. ¿Verdad que se ve increíble? Recuerda que con esta técnica puedes hacer distintos cuadros o frases con diferentes estilos, tamaños, adornitos... En fin, lo importante es que tenga tu toque único y especial, pues no hay nada más bonito que ser tú misma. Antes de despedirme me encantaría darles las gracias por ser grandes mujeres, por formar parte de mi vida y por ser una gran inspiración. De corazón, mil gracias por cambiar el mundo y por cambiar mi mundo. Deseo un increíble día, año y vida de la mujer. Las y los quiero muchísimo, muchísimo. Para más ideas y cositas bonitas, no olviden visitar mi blog, que como siempre se los dejo en la cajita de información. ¡Nos vemos pronto! ¡Bye!